Hoy en el Anonymous 503, Emilio Corea se convierte en YouTuber. Chato Vargas ya no cree en la democracia. Diputados quieren privatizar el agua. Algunos diputados no quieren renunciar al fuero. Es su imagen el canal más peludo del Salvador. Anonymous 503, que comienza el juego. ¡Basura! ¡No son la basura! Lo sacó, lo desempolvó, lo lavó y se lo puso. Y mirándote a los ojos... ¡Marica! ¿Por qué me excita tanto? Mi ciudad apoyaron con la donación de... ¿Sí, mamada? Aquí te da un treo. No sea grosero, señor. Seguiremos trabajando lado a lado para construir un Salvador más próspero y mejor para todos. Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de que hablar, así que sin tantas babosadas, démole con todo. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar, Emilio Corea se ha creado un canal de YouTube y ya está a punto de superar los 10.000 suscriptores. Y estoy seguro que Velázquez Parker, Chato Vargas, Inidia Díaz y Rodolfo Parker también se van a crear uno para subir el contenido más peludo. Así que dejen en los comentarios si les gustaría una colaboración con alguno de ellos. No tienes otro lugar donde decir estupideces. Pero bueno, ya vamos a saber qué nombre le ponen. ¿Qué les parece Emilio Coreas 503 o Emilio Coreas YouTuber? O mejor aún, Emilio, el cachete de Nachas comunica. Son basura. Y sí, señores. Ese cerote salió a decir que Nayibu Kelle debe negociar con Arena y el FMLN para poder sacar adelante al país. Porque según esa imagen, Nayibu Kelle va a necesitar los votos de Arena y el FMLN para poder hacer bien su trabajo. Le gustaría al señor presidente a que reflexione. Yo creo que es un momento para que las aguas vuelvan a su nivel y que exista un diálogo franco, profundo. Porque al final en este barco vamos todos, independientemente los que votaron o los que no votaron por el señor presidente y por su partido político. No, ni merga. Y sí, señores, salió el cerote de Chato Vargas a decir que nosotros al votar por Bukele o al votar por nuevas ideas no hemos cumplido la democracia al pie de la letra. Porque según ese cerote la democracia significa dejarle todo el poder a Arena y el FMLN. Porque con ellos vamos a tener democracia. Bueno, primero dirijámonos al mensaje del presidente. En el mensaje del presidente, él puntualizó mucho, hizo mucho uso de la democracia, del poder popular, de la mayoría. La democracia no es elección de mayorías. La democracia es transparencia, es rendición de cuentas, es eficiencia, es cumplimiento de la ley, cumplimiento de la constitución. Es un nuevo llamado a que el gobierno debe de recapacitar que del discurso pase a los hechos. Y eso es lo que se quiere en este momento. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y sí, señores, el embajador de la ONU asignado en nuestro país salió a decir que las personas que dicen que en el país vamos a tener una dictadura son unos grandes cerotes. Y que en el país la democracia la hemos cumplido al pie de la letra. Y que Arena y el FMLN se pueden ir despidiendo. Francisco Aguilar nos dice, algunos ven al presidente Bukele como un dictador o futuro dictador, ya que el hueso de los burgueses se les ha acabado. Y los que dicen eso son los que tienen miedo a que se les saquen las chivas al sol, términos salvadoreños. Moisés, ¿le puede preguntar al embajador si ven una dictadura? Yo creo que nadie ve una dictadura en El Salvador. Lo que se ve es un gobierno elegido democráticamente, un parlamento elegido democráticamente, que tiene la enorme responsabilidad de tener el poder en las dos principales ramas de un Estado democrático. ¿No les parece eso curioso? Sí señores, escriban en los comentarios qué piensan sobre la democracia del país. ¿Será que con Bukele todo se ha perdido? ¿O Chato Vargas y los otros pasmados de Arena y el FMLN todavía les duele el fundillo que ya perdieron su huesito? A llorar con tu mamá. Y en otras pendejadas, en estos últimos días que quedan, van a querer privatizar hasta nuestros calzones, porque en el día martes, en todo el día, estuvieron hablando un montón de casacas sobre la importancia de privatizar el agua y así entregársela a la empresa privada. El entrampamiento más grande que ha tenido la ley ha sido el tema de la institucionalidad. No digo que sea el único, pero ha sido uno de los temas que más discusión y más entrampamiento ha tenido en la mesa. Entonces yo sí creyera y no terminaríamos tan negativamente esta legislatura si dejamos finalizada la institución. O sea, lo debo decir honestamente, difícilmente también los nuevos que vengan quieran conocer, ¿no? Ellos van a venir a apoyar un botón, punto. O sea, vamos también realistas en él. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Y sí, señores, el señor presidente les mandó a decir que se zampe en ese decreto por el fundillo, porque él va a vetar ese intento desesperado de privatizar hasta las calles del país. Esta tarde en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático finalmente hemos aprobado la conformación de la Junta Directiva de ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, en la Ley de Agua. Estamos dejando en evidencia totalmente que la conformación de esta Junta Directiva será eminentemente pública. Con esto le damos a conocer a los salvadoreños nuestro compromiso de continuar en este estudio de esta ley y avanzar lo más posible. Si todas las cosas resulten bien, pues obviamente aprobar la ley antes que finalice esta legislatura. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sí, señores, dígame, ¿qué piensan? ¿Será que ese decreto le ayudará al país? ¿O esos mages están planeando algo para bloquear el trabajo de los nuevos diputados y de esa manera evitar que logren crear nuevos decretos? Esos bastardos me mintieron. Y en otras pendejadas, según el único diputado de nuestro tiempo, que ya debería dejar de llamarse así, salió a decir que Nayib Bukele no es quien para venir a pedir que los nuevos diputados se bajen el salario. Porque según esa imagen, Nayib Bukele tiene como mil vehículos pagados por el Estado. Colegas que han quedado electos, la gran mayoría no tiene experiencia de haber estado en la Asamblea Legislativa. Eso puede ser positivo como también puede ser algo negativo. Todo depende de la mentalidad con la que lleguen y que si realmente son genuinos esos deseos de erradicar el abuso de privilegio que hemos visto. Pero también hemos visto voceros del gobierno, incluido el mismo presidente, que habla o pide que en la próxima Asamblea no se abuse de los privilegios. Pero me cuesta creerle a un vocero que día a día demuestra en su quehacer, bueno, no sé cuántos carros tiene la caravana presidencial. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y sí señores, esta publicación salió esta semana donde según dicen unos diputados de Nuevas Ideas, sienten que no es necesario bajarse el sueldo, quitarse el fuero y rechazar los bonos. Porque según esta diputada de Nuevas Ideas, ese no es el verdadero problema. El problema de este país y de la Asamblea Legislativa no son los salarios de los diputados. El problema es la corrupción. Porque si usted le dice, por ejemplo, a un diputado, miren, únicamente va a ganar mil dólares, por decirle un ejemplo. No sé realmente cuáles vayan a ser las directrices, que como fracción también se tomen, pero alguien le diga, va a ganar mil dólares. Pero si va a estar recibiendo un maletín negro de 30 mil dólares, cualquiera fácilmente quizás le va a decir, sí, estoy de acuerdo. Únicamente ganemos mil dólares porque la corrupción ha sido lo que ha permeado justamente este país. Y de nada ha servido que los diputados estén ganando cuatro mil, tres mil dólares, cinco mil, diez mil dólares, si quieren ponerlo en ese auto, ustedes pongan la cifra. Pero si la corrupción ha estado también latente, si los financistas han estado decidiendo cuál es la manera en que se va a manejar la Asamblea Legislativa. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sí, señores, no sé qué pensar al respecto, porque no entendí muy bien los argumentos que ella intentó explicar. Pero bueno, no quiero dejar un comentario antes de tiempo, pero ustedes dejen en los comentarios qué piensan. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Y en otras pendejadas también en el día martes le dieron tres años de cárcel a Regina Cañas, por haberse gastado millones de dólares a la par de Mauricio Funes. Pero como la justicia del país solo aplica para los menos privilegiados, a la tía Bubu la mandaron a limpiar calles cuando ella quiera. Realmente, sino que también hubo una condena en materia civil por la cantidad de 95 mil dólares, los cuales oportunamente se van a reintegrar al estado de El Salvador, ya que se comprobó que los fondos con los que se habían adquirido los vehículos de Diego Roberto tenían como origen fondos públicos. Se le condenó a tres años de prisión, pero se le va a reemplazar la pena por trabajo de utilidad pública. Esto ya es demasiado. Y sí, señores, aquí están los abogados pro vida que ayudaron a la maitraeza y también al hijo de ella y Funes. Y lo único que tengo que decir es que todos ellos son unos hijos de... Arnao Baulenas y Alfonso Pineda son abogados de El Faro y a la vez de la ex esposa de Mauricio Funes, acusada de encubrimiento en caso de lavado de dinero. A Regina Cañas, conocida como la tía Bubu, estos abogados intentan protegerla de la malversación de fondos que hizo el exmandatario, prófugo y asilado en Nicaragua. Bajo la venia de Arnao Baulenas y Alfonso Pineda, la tía Bubu se sometió a un procedimiento abreviado que consiste en confesar el delito y devolver al Estado 95 mil dólares a cambio de reducir su condena. Arnao Baulenas se denomina defensor de los derechos humanos, pero también es un defensor de evasores de impuestos. Baulenas cobró notoriedad al presentar un recurso de amparo para tratar de evitar una auditoría del Ministerio de Hacienda contra El Faro. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Sí, señores, escriban en los comentarios qué piensan de esta payasada. ¿Será que con tres años limpiando calles la gente va a recuperar sus familias, sus casas, sus negocios y su salud? ¿O ese montón de cerotes de la FGR son unos grandes incompetentes? Apesta y no me agrada. Y para terminar, la hermosa teniente y doctora Carla Trigueros fue la primera en vacunarse con la vacuna COVAX y llamó a los militares y policías a no tenerle miedo a esa vacuna porque no hay de otra. Y a todo el personal que se vacune, es seguro, es seguro, es gratuito, voluntario y es universal. Todos vamos a tener acceso a la vacuna. Todo el personal de Fuerza Armada, personal de Policía Nacional Civil, personal de Protección Civil y por supuesto en algún momento vamos a vacunar a nuestros maestros. De acuerdo con declaraciones de la doctora Trigueros, es importante que todos los integrantes de la Fuerza Armada y de la Policía accedan a la inmunización. Sin embargo, recordó que esto sigue siendo también de manera voluntaria. Es linda Bob Esponja. Sí, señores, ella se ha vuelto tan popular que ya hasta me dan ganas de hacer camisas con el rostro de ella y también unos póster para que se vendan como pan caliente. Pero después recuerdo que ella ya tiene esposo y se me parte el corazón y se me destruyen los sentimientos. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y por favor escriban en los comentarios qué piensan de la relación de la teniente y doctora Carla Trigueros. Bueno, Fray, fue un placer conocerte. Iré a quitarme la vida. Pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta pronto.